Más, más del clima contigo, Raquel, cuéntanos. Charlie, plena transición de invierno a primavera, lo que representa condiciones adversas en el país, es decir, rachas de viento fuerte, probables granizadas y evidentemente las lluvias que hoy se esperan las más intensas en Nuevo León y Tamaulipas. Pues además tenemos un frente frío, se trata el número 39 de esta temporada. Hay un canal de bajas presiones que corre prácticamente por todo el país y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México, así que va a llover también en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Mientras tanto en Tijuana la temperatura para hoy estará llegando a los 19 grados, con tiempo seco Tijuana, Mexicali y Hermosillo, La Paz y Los Cabos de 28 y hasta 30 grados, cielos soleados en Chihuahua y en Coahuila, lo mismo para Culiacán que hoy va a llegar a los 32 grados, en Saltillo así como en Monterrey, en Ciudad Victoria y en Tampico sí se contempla la probabilidad de chubascos con tormentas eléctricas, Durango solo con nublados parciales y una máxima de 29. La porción central del país, como les decía, sea a la espera de precipitaciones con tormentas eléctricas, van a seguir las rachas de viento fuerte en la zona de Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Toluca, Ciudad de México, Guanajuato y Morelia. También esperen lluvias en San Luis Potosí, en donde la máxima para hoy será de 26 grados. El tiempo más seco en Zacatecas, Aguascalientes y León, mientras en Querétaro hoy se esperan algunas lluvias durante la tarde y una máxima de 26 grados, el tiempo seco y la escasa nubosidad para Tepic, Guadalajara, Colima, Acapulco sigue cálido con una temperatura de 29 grados aquí en la Ciudad de México desde las 2, 3 de la tarde. Estamos esperando la nubosidad, han bajado las máximas, superaban los 29 grados, hoy vamos a llegar a 24 grados, así que hay refrescamiento de temperaturas debido a la nubosidad y a la humedad aquí en la Ciudad de México. Para el puerto de Veracruz, las rachas de viento desde la 1, 2 de la tarde, un evento norte que se pronostica para ustedes con cielo muy despejado, Cuernavaca, lluvioso durante la tarde y la noche principalmente, lluvias también para Oaxaca y para Tapachula. En Villahermosa, las precipitaciones esperan hasta las 11 de la noche, durante el día van a mantener periodos de sol y nubes, el tiempo seco para Mérida y para Campeche, las temperaturas siguen altas en esa zona, 36 a 37 grados, mientras en Cancún, en Cozumil y en Chetumal, solo algunas nubes, el tiempo seco 30 a 31 grados. Y es que no se trata, Charly, de que digan febrero loco y marzo otro poco, es simplemente esa transición de invierno a primavera, chocan el aire frío que todavía viene con los frentes fríos y el aire caliente de los océanos y genera las condiciones de granizo, viento y lluvia en el país. Seguimos contigo.